Story time de la venta más rápida entre clientes que he tenido. Esta historia empieza con una llamada telefónica de una persona que estaba hiper angustiado, se veía muy molesto y muy triste al mismo tiempo. En su tono de voz se notaba, se percibía ese como malestar, ¿no? Total que me empieza a contar que llega él a rentar su casa a unas personas que tenían dos pequeñines y los esposos. Entonces eran cuatro personas las que vivían en esta propiedad. Para esto, él ya había recibido quejas de los vecinos de que hacían muchísimo ruido, como si todo el tiempo estuvieran martillando gritos, llantos. O sea, como que era una familia que provocaba muchísimo escándalo tanto adentro como afuera. O sea, todos los vecinos escuchaban todo. Pero pues obviamente tenía un contrato con estas personas. Entonces sabía que no iba a ser tan fácil sacarlo, sobre todo si eran personas problemáticas. Total que un día, el que vivía cerca pasó por ahí caminando por su casa. De repente, como que no la reconoció, no la vio. Dijo, mi casa, mi casa, estoy en una calle equivocada o qué onda, ¿no? Cuando se acerca, se da cuenta de que estaba prácticamente frente al patio de su casa y no la había reconocido porque ya no estaba la reja de la parte enfrente de su casa. Tenía una reja alta, blanca, así como de barrotitos y no estaba. Entonces se empieza a tocar la puerta así como para preguntar, oye, ¿qué le hiciste a mi reja, no? Y se da cuenta de que sus inquilinos se habían ido de la casa llevándose hasta la reja. Se llevaron todo lo que pudieron hasta la reja del jardín principal donde estacionas tus coches y eso. La casa estaba por dentro destrozada, llena de martillazos a la altura más o menos de las paredes. Los niños se ve que se la pasaban golpeando a las paredes. Se la destruyeron. Estaba para llorar la casa. El señor, muy molesto y también muy desilusionado, dijo, yo ya no quiero la casa, no quiero tener que rentarla más, no quiero volver a tratar con inquilinos, véndela. Entonces para esto dio un precio abajito de lo que se consideraría para la zona. Iba a ser, digamos, de venta rápida porque sabíamos más o menos en esa zona había mucha demanda y además estaba abajito del precio. Entonces se pone a promoción la propiedad, se le toman las fotos, letrero, todo. En 15 minutos esa casa ya tenía comprador, o sea, la persona que la compró, la vio, le encantó, le vio el precio, le encantó más y se vendió rapidísimo. En unos dos días ya teníamos comprador de la propiedad y rápido se vendió. Bueno, entonces, si tú quieres vender tu propiedad o quieres conseguir una propiedad, siempre hay algunas oportunidades y hay que aprovecharlas. Así que te puedes mantener informado aquí en este canal.